Ayer nos quejábamos de la declaración del presidente del Tribunal Supremo de Justicia que decía que el fallo de la reelección indefinida estaba vigente, que la sentencia sobre la reelección indefinida estaba vigente Dale para que podamos leer un poquito El presidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco Dijo, la sentencia 084 está vigente mientras no exista otro fallo constitucional La sentencia ha de seguir vigente, por lo que se debe acudir también a eso es a verificar otros instrumentos que hubiesen emergido de tal posterior de manera posterior con relación a la misma Sin embargo, las sentencias constitucionales son irrevisables Bueno, el país pegó el grito y sobre todo el narcismo pegó el grito porque Lima Lima ya le dio la instrucción al señor Paul Franco Paul Franco Ya le dio la instrucción al señor Paul Franco Al menos lo que se dice De que hay que anular esa sentencia Y resulta que al día siguiente Al día siguiente Don Paul Franco dice Vamos a activar La decisión de la CIDH sobre la reelección En su fallo Dale, el TCP Tribunal Constitucional Cuando conozcamos una causa y donde verifiquemos que existe la necesidad La Corte Interamericana cerró puerta a una reelección presidencial Porque no constituye un derecho humano protegido por la Convención Americana Y eso será aplicado por el Tribunal Constitucional Dio, Paul Franco Consultado si la posición de la Corte es vinculante El que había dicho el martes que la sentencia estaba vigente Mientras no exista otro fallo Ahora asegura que todas las opiniones consultivas del sistema interamericano Se constituyen una fuente que se puede considerar dentro de un caso concreto Mientras Entonces en el día que nosotros tengamos que resolver un caso concreto Donde se tenga que analizar cualquier opinión Analizar la aplicación preferente De la Convención Interamericana de Derechos Humanos Del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, Económicos y Culturales Y lo que emerge del Corpus Juris de Derecho Así lo vamos a hacer Es decir Sirvió el tirón de orejas Debe ser la única arbitrariedad Porque esto es arbitrario De todas maneras De parte del Ministro Lima Pero es una arbitrariedad que le va a hacer bien al país Para que de una vez se acabe El fantasma de Evo Morales O más bien para que se convierta en un fantasma Que da vuelta por todos lados Donde nadie Porque ahorita ya nadie lo puede ver El problema es que todavía se lo escucha En ese momento ya dejará de ser Dejará de ser más o menos importante Pero hay Hay un tema Lo que hay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Es una opinión consultiva Pone el texto Hay una opinión consultiva Y muy bien dice La Organización de Estados Americanos En realidad No existe No existe Ahí está la opinión consultiva Si la abrí un poquito Para que la gente pueda ver El 28 de octubre Solicité a la Comisión Europea De la Democracia A través del derecho Conocida como Comisión de Venecia Un estudio sobre la reelección Recientemente la Comisión emitió su informe Ahorita lo vamos a escuchar Al señor Almagro Ya Lo que Lo que debe quedar claro Es que simplemente Fue una comisión consultiva Y no Una opinión consultiva Y no es un fallo No es un fallo Esa opinión consultiva Debió haberle servido Para anularla Inmediatamente Para anular inmediatamente Porque lo de Lo de Almagro es muy claro Ponerle la nota El 28 de octubre de 2017 Solicité a la Comisión Europea Para la Democracia A través del derecho Conocida como la Comisión de Venecia Un estudio sobre la reelección Recientemente La Comisión emitió su informe final Que es inequívoco La reelección No es un derecho humano E impedir la reelección No limita los derechos De los candidatos De los votantes El informe ahora Presentado por la Comisión de Venecia Confirma el criterio Planteado por las misiones De observación electoral De la OEA Por ello enviaré Este documento Para conocimiento y análisis De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos La Corte Interamericana Y el Comité Jurídico Interamericano Iniciamos este proceso Por la mala y reiterada Práctica regional De modificar la Constitución Durante un mandato Para buscar la reelección O la posible perpetuación En el poder En algunos casos Peores aún Se buscó Sin cambio constitucional Hacerlo mediante Sentencias judiciales En respuesta A nuestra solicitud La Comisión Aprobó un informe Redactado por un grupo Diverso Reconocidos Expertos independientes En materia constitucional Y electoral De Corea del Sur España Estados Unidos Finlandia Francia Y México El informe Contiene un análisis Jurídico exhaustivo Y llega a la conclusión De que el derecho A la reelección No es un derecho humano En sí Sino que deriva Del derecho A la participación política Y no se vulnera Con la imposición De límites De mandatos Estos límites Buscan evitar La perpetuación En el poder Y que la democracia Se convierta En una dictadura De facto Esta restricción Continúa el informe Proviene de una decisión Soberana del pueblo Plasmada En la parte orgánica De su constitución Y no en el capítulo De los derechos fundamentales En consecuencia Nadie puede argumentar Tener derecho A postularse A una reelección Después de un mandato Si la constitución Establece lo contrario Para la Comisión De Venecia La decisión De alterar O remover Los límites A los mandatos Presidenciales Debe estar sujeta Al escrutinio público Dado que tiene Un impacto significativo En el sistema político En la estabilidad Del país Y en la confianza Sobre el sistema electoral Y en todo caso Para modificarse Requiere De una reforma Constitucional Por último Pero no menos importante La Comisión Concluyó Que eliminar Los límites A la reelección Presidencial Es un paso atrás En la consolidación Democrática El reporte De la Comisión No es una opinión Política Es un documento Con plena validez Jurídica Por ello Es solicitado Que este documento Sea distribuido A los Estados miembros Con la esperanza Que se convierta En información Esencial En la larga discusión Sobre la reelección En las Américas Esto llega a tanto Que en este momento En el masismo En este momento Ahorita Están discutiendo Pero a ver Un ratito No te permiten Miren el argumento Con el que van a salir Además Después de que Paul Franco El doctor Abogado Paul Franco Este Ha dicho lo que ha dicho Están esperando Que se anule el fallo Y van a Recurrir Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Llega a tanto Para que Para que Este Certifique Si Podés acudir A la reelección Después de haber Vencido Un periodo De tu mandato Cuando El texto Si bien es cierto Que aquí dice No se permitirá Una reelección Inmediata Más que Se permite Una No al contrario Se permite Solo una reelección Entonces Te están diciendo Bueno pero Pero es una reelección Inmediata No saltada Cuando el principio De la OEA Es muy claro Lo que está diciendo El señor Ablagro Lo que dijo El 2019 Por favor O el 2020 Esto es muy claro No Es un derecho Humano Ir a una elección A una reelección Es un derecho Humano En el derecho De participación El que tiene Un ciudadano Cualquiera Yo Candidato a la presidencia De la república No me pueden decir Salvo que Haya cometido Delito Que tenga Blablabla Listo Pero si no he cometido No me pueden impedir Ser candidato Una vez fui presidente Tengo Una posibilidad más De reelegirme Una Poder hacerlo Inmediatamente O después Caso Carlos Mesa Fue presidente Y busca reelegirse Después de Haber sido presidente Después de que Evo Morales fue candidato Ese puede Puede Porque no está Buscando Una Reelección Él fue Por sucesión Y luego va A ser candidato Y se acabó Porque ya fue presidente Antes Entonces El asunto Viene así Evo Morales No puede ser Candidato de nuevo ¿Por qué? Porque ya fue Presidente Además Ya violó La constitución Siendo Paró Su mandato Fueron Al revocatorio Y toda esta cosa Para poner En plena Vigencia La constitución Y resulta Que se tiró Tres 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 periodos Evo Morales Ha sido presidente Catorce años No fue quince Porque Le quitó Un año El año 2009 Cuando Todo fue borrado En cuenta nueva Porque Diz que Estábamos Habíamos dejado La república Y estábamos En el país En el En el estado Provencional Siempre con trampa Pero resulta Que aún así Aún Aún habiéndose Permitido Semejante aberración Claro Tribunal electoral A su nombre Tribunal Este Constitucional A su nombre Tribunal Que te dé la gana A su nombre Él Podía hacer Lo que le dé la gana Tribunal supremo Electoral También A su nombre También Hacía lo que le daba la gana Bueno Dicho esto Ya no existe La posibilidad De que acuda Al derecho humano De elegirse Porque ya Lo han elegido Lo que no puede Es violar La constitución Que dice Una sola reelección Esto es lo que No puede hacer Es decir No lo deben Habilitar En este país Puede volver Él y Paz Estén Soro Fueron Cuantas veces Le dio la gana Comenzámonos ¿Por qué lo tumban El 4 de noviembre? Porque no le tocaba a él Y él había sido El 4 de noviembre El 64 Él había sido Este Ya presidente De nuevo Y volvió A lo mismo Y lo terminaron Tumbando El 60 Lo eligieron Y el 64 Se hizo elegir De nuevo Y ya Ya no le aguantaron El mismo problema De Evo Morales Con la diferencia Que Evo Morales Para ser candidato Terminó cometiendo Es decir Para ser presidente Terminó cometiendo fraude Porque había logrado Había logrado Que le reconozcan El fallo Tan pernicioso Para este país Tan pernicioso Para este país Entonces Creo que Estamos cerca Cada vez más cerca Del fin de Evo Morales Políticamente hablando Creo que nos va a hacer bien A los bolivianos Lo que no garantiza Que Luis Alberto Arce Catacora Nos pueda hacer Un buen gobierno O que Liberándose Del lastre Que tiene Que Evo Morales Este Vaya a cambiar De actitud Este va a ser Un momento En el que el hombre Se va a sentir El dueño del país Y para eso Hay que ganarle Una elección Y no hay gente Que esté trabajando Para ganarle Una elección Porque lo están mirando A ver qué hace A ver qué es Lo que decide Qué es lo que Este Todos están Mirando La oposición Política del país Se está mirando A El más sevista Y al más De Arce Pelearse Y ellos lo miran Y todavía se quejan Porque dicen Ellos nos están Perjudicando En el Puta ¿Por qué no se meten? Ayer apareció Jerez Mercado Con Con ponerle La nota De Jerez Mercado Donde dice Que sorprende Y Y habla de Y los vence A los masistas Algo así Se las he mandado Ahí Creo yo Creo yo Que si Si no tenés Ahora Ojo Todo puede salir Bien en papeles Pero si no tenés Gente en la calle Que esté haciendo Política Olvidate No vas a lograr Lograr En Gonzalo ¿Pillaste? Se las he pasado yo Bueno Le pido disculpas No hay Arcistas Doblan el brazo A los evistas En el legislativo Y las elecciones Judiciales Siguen inciertas Este es el documento Por si acaso Este aquí Bueno Entonces ¿Qué dice esto? Dice Después de una semana De paralizar El trabajo De un administrativo La facción Arcista Del movimiento Le dobló el brazo A los evistas Que ayer Declararon Cuarto intermedio En su huelga de hambre Y levantaron su medida De presión Otro de los grandes Errores que cometen Los políticos De creer que Si se va Si le dicen algo Lo van a cumplir Escuchen esto El escenario no cambió El tratamiento Del proyecto de ley Y las elecciones judiciales Siguen en pausa Y no hay fecha Para convocar A sesiones camarales Además Diputado Jaure De la Comisión de Constitución Reapareció y dijo El proyecto Aprobado por el Senado Es inconstitucional Cuando un parlamentario Te dice que algo Es inconstitucional Y no Ha subido a consultar Al Tribunal Constitucional Simplemente está Postergando El tratamiento De los temas Escuchen esto El anuncio Que hizo Horas antes El presidente Diputado De desbloquear El ingreso Del edificio Legislativo Se cumplió Con una marcha De parlamentarios Me dio una vergüenza Verlo rodeado De mujeres Para que lo protejan Puta Que cobardía Y que Mierda Sabe que Este Chafalonería Pura Es el mercado Eso Mírenlo El rodeado De mujeres Para que les peguen A las mujeres Si tienen que tirar Puñete Porque el cobarde Está allá atrás Protegido por mujeres A las que manda De matonas Eso Eso a mí me parece Grosero Vayan Lleven a las mujeres Para que no nos peguen Mierda Puta Sobre Sobre que grandote Pelotudo No hay Claro Pelotudo grande No No un gran No Un pelotudo grande No un gran pelotudo Un pelotudo grande A ver Mientras en la planta Baja del edificio Le gritaban Jerge No está solo Lucho No está solo Mierda A ver Dale volumen Carajo Que entusiasmo Que tiene Además Si te miras Lucho No está solo Carajo No Carajazo Era mi abuelo Carajazo Si te temblar Adentro Mercado Arropado Por la bandecada De legisladores Leales al gobierno Y al proceso De cambio Dijo Que la huelga De hambre De sus colegas Evistas Gustaba Dar un golpe Legislativo Y un golpe Al gobierno De Arce Porque pretendían Clausurar La asamblea Puta Este tipo Es patético Este tipo Es patético En fin Este Quiero Le aparecieron Después Más tarde Tras reunirse Con las bancadas El más Arcista Comunidad Ciudadana Y creemos Apareció nuevamente Pero esta vez Acompañado De las tres fuerzas Y se limitó A pedir La comisión De constitución Donde está El proyecto De ley Que retome El trabajo Mercado No dijo Cuando convocará Yo quiero agradecer A las tres fuerzas Políticas Por su apoyo Y por su comprensión Yo me pregunto Cuáles son las tres fuerzas Políticas Él agradece A tres fuerzas Políticas Si él es parte De una Tienen que agradecer A los otros dos Que llegan Pero tampoco Estén buscando Exquisitez Ejeres Mercado Apenas Apenas Entiende De política Y lo pusieron Ahí para Matoncito O para Para no tener Problemas En que se manche Su nombre Y esta cosa Y él Él ya fue ¿Sabes qué? Va a salir En un libro de historia Fue presidente De la Cámara De Diputados El peor presidente Nadie va a poner El peor presidente Porque no se ponen Esas consideraciones Todos lo sabemos Que es el peor presidente Que ha tenido La Cámara De Diputados Mierda Y uno que ha visto Eminente Presidente De la Cámara De Diputados Ahora le toca Tener que aguantar Y lidiar Escuchando a mujeres Mercados En fin Pero Ojalá el presidente Paul Franco Para cerrar El presidente Paul Franco Tenga más o menos Idea de qué es lo que va a hacer Porque no puede Un día decir No para ahora Él va a decir No está vigente Hasta que nosotros Lo intervengamos Acuérdense Pero él lo que dijo Es que yo no voy a intervenir No quiero meterme en nada No quiero pleito Con Morales Le había dado Un Un saludito bonito Con guiño de ojo Incluido A Evo Morales Después de eso Parece que el hombre Se dio cuenta Y Lima Llamó por teléfono Alzó el teléfono Y se acabó El jabón Vamos a ver Qué pasa Este Creo yo Que El proyecto Arce De Arce De enterrar A Evo Morales Va Políticamente Hablando Por supuesto Altyaz 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 No seas cojudo A ese nivel Nos ordenan no hacer nada Y ese hacer nada no hacemos malas Puta que nos parió toditos carajo No seas cojudo A ese nivel Puta será el país De mierda este que nos tocó Nos ordenan no hacer nada Y ese hacer nada no hacemos malas putas Que nos parió toditos carajo No seas cojudo A ese nivel Nos llegamos No seas cojudo No seas cojudo No seas cojudo No seas cojudo Gracias.